Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver ¿Es posible hacer trading con un trabajo de tiempo completo? Vamos a resolver esta pequeña duda que de pronto se han planteado muchos o quizás muchos lo han visto en algunos videos o alguna otra información que hayan podido encontrar quizás en internet. Ustedes saben que encontramos mucha información que nos puede servir muchísimo u otra información que solamente hace desinformarnos cada vez más. Vamos entonces a develar esta pequeña información y este paradigma, si lo podemos llamar de esta forma alrededor de esta oración, de esta pregunta o de esta incertidumbre que se puede rondar por los mercados. Claro que sí, es posible hacer trading con un trabajo de tiempo completo, sin embargo tenemos que tener algunas habilidades o algunos mecanismos para poder nosotros desarrollar nuestra operativa cuando tenemos un trabajo de tiempo completo. Lo primero, como todo en esta vida, como todo trabajo, como todo negocio lleva dedicación y tiempo. Es cierto que al principio cuando estás apenas aprendiendo a hacer trading, cuando apenas estás aprendiendo a manejar la plataforma de trading, los gráficos, los marcos de tiempo, entender un poco cómo funcionan los mercados, la apertura, los cierres de los mismos, la apertura y cierre de las velas, digamos todo el proceso cuando apenas se está iniciando en este mundo del trading, hay que dedicarle bastante tiempo. Eso no te lo voy a negar y es cierto que hay que hacerlo. Es decir, hay que sentarse y hay que dedicarle. Obviamente, si estás en tu tiempo completo, pues no lo vas a poder hacer mientras estás trabajando, pero sí cuando llegues a tu casa o los fines de semana, trata de aprovechar el tiempo al máximo y dedícale el mayor tiempo posible a aprender la operativa, a aprender cómo se maneja la plataforma y los principios básicos del trading. ¿Cómo lo puedes hacer? Obviamente, dedicándole tiempo, sentándote en tu plataforma de trading, en tu plataforma de operaciones. Si estás operando cualquier tipo de estrategia o si la estás tratando de probar, utiliza el probador de estrategias que tiene nuestra plataforma de trading que nosotros utilizamos, que se llama MetaTrader 4, que es la que la mayoría de traders en el mundo utilizan. Tiene un botón que se llama prueba de estrategia o probador de estrategia, donde tú puedes probar tu estrategia, puedes cargar los datos históricos del mercado o de algún instrumento financiero como tal y simplemente puedes comprobar si tu estrategia o tu operativa es rentable o no es rentable en el tiempo, si ha funcionado anteriormente o no y básicamente cómo puedes controlar tus operaciones. Entonces, para esto obviamente se requiere de tiempo, que le dediques tiempo a descargar el historial de operaciones, a entrar quizás en una operativa como te lo indique tu plan de trading, a ver sobre todo cómo se comporta el mercado, cómo cierra las velas, qué quieren decir las velas. Entonces, es cierto que al principio hay que dedicarle bastante tiempo, quizás un poco por el trabajo de tiempo completo te lo limite un poco, pero como todo en la vida requiere también de dedicación, tiempo, esfuerzo y un poco de sacrificio, obviamente a lo largo siempre de todo el negocio, pero más que todo en la etapa cuando estás empezando a entenderlo. El segundo punto es que te recomiendo que te enfoques en un solo sistema de trading o estrategia. Es decir, muchas estrategias y esto ya lo hemos hablado anteriormente en muchos otros videos que hemos hecho para ustedes y también en nuestros entrenamientos. Hay muchísimas estrategias de trading, hay cantidad de estrategias, pagas, gratuitas, de pago pequeño de 10 dólares, 5 dólares, estrategias que tienes que pagar 10 mil dólares, 20 mil dólares, robots de trading, algoritmos, en fin. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas estrategias, pero lo ideal es enfocarse solamente en un sistema. Es cierto que apenas estamos empezando, pues es difícil concentrarse en uno solo, porque el mercado nos inunda con muchas estrategias. Entonces, nosotros buscamos la estrategia 100% rentable, que no falle, y esto, pues como se los hemos comentado también anteriormente, no existe. La idea es tratar de identificarte a ti mismo y a una estrategia que identifique tu forma de operar e identifique tu personalidad. Una estrategia con la cual tú te sientas tranquilo al momento de ingresar a una operación y si la operación va en ganancia o en pérdida, puedas gestionarla de la mejor manera, sintiéndote tranquilo operando de esa manera. Entonces, al principio, esto va obviamente de la mano del primer ítem, que es dedicación y tiempo, pues hay que también sacarle tiempo a poder enfocarte en encontrar un solo sistema que te permita operar y ser rentable y consistente en el tiempo. Segundo o tercer punto que hay que tocar importante, sigue tu plan de trading. Tenemos que tener un plan de trading. Todas las personas que operan los mercados, todos los traders, novatos o expertos, tienen que tener un plan de trading, tienen que seguir una operativa, tienen que saber que si el precio llega a una zona planteada o a un precio planteado, nosotros qué vamos a hacer o si la vela cierra de tal manera o de tal otra, qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar. Tenemos que seguir un plan de trading. Si el mercado ya avanza a favor mío 30, 40, 50 pips, qué tengo que hacer con esa operación. Si va en mi contra, qué debo hacer. Si me voy a dormir y la operación sigue abierta, qué tengo que hacer, cuál decisión voy a tomar y cuál va a ser mi posición en el mercado. Todo esto tiene que estar por escrito en tu plan de trading. Tienes que aprendértelo y seguirlo al pie de la letra para poder tomar esa consistencia en los mercados y que obviamente puedas quitarle un poco las emociones al mismo. Otro punto muy importante es ejecuta la operación. O sea, si ya la operación o si ya el precio ha llegado a tu punto o a tu zona deseada, si han cumplido todos los patrones que tu plan de trading te indica, simplemente ejecuta la operación, ya sea day trading o swing trading. Dependiendo también de si tu trabajo de tiempo completo te lo permite, tomar operaciones de day trading, que es tomar operaciones el mismo día, es decir, entrar y salir de la operación el mismo día. Y puedes hacerlo así a lo largo de la semana, todos los días, o bueno, siempre y cuando tu plan de trading y la operativa misma te lo indique, pues puedes hacerlo. O si te gusta más ser un swing trader, que es básicamente operar una o dos veces en la semana y dejar operaciones abiertas por varios días, también está muy bien. Depende, como siempre te digo, de tu plan de trading. Otro punto bastante importante ya es cuando estamos en la operación, cuando estamos abiertos en la operación. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Pues básicamente es gestionar el riesgo. Antes de ingresar la operación, tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a arriesgar, es decir, cuánto estamos dispuestos a perder. Nosotros, como siempre les hemos dicho en nuestros entrenamientos, les recomendamos operar o arriesgar máximo el 1% de la operación de su cuenta y hasta máximo el 6% del total de su cuenta por todas las operaciones que tengan abiertas. ¿Esto qué les permite? Bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros no abrimos muchas operaciones, de hecho abrimos aproximadamente unas 15 operaciones en todo el mes, por lo tanto, gestionamos muy bien el riesgo. Para las personas que de pronto les encanta abrir muchas operaciones en el mismo día y lo hacen así quizás 3, 4 días a la semana, hay que gestionar muy bien el riesgo, es decir, saber inclusive de antemano, desde antes que vayan a ingresar la operación, cuánto están dispuestos a arriesgar del total de su cuenta, qué porcentaje, y asimismo poder calcular el valor del PIB para poder gestionar bien su riesgo y saber qué pueden hacer cuando una operación va en su contra o va a su favor. Obviamente todo esto y pues uno de un poco de temas más avanzados de gestión del riesgo lo vemos muy detalladamente en nuestros entrenamientos y nosotros les explicamos de la mano a ustedes cómo pueden calcular muy bien este riesgo para que no se les vaya a pasar el mismo que tienen que calcular del total de su cuenta. Último punto también a tener en cuenta, toma utilidades parciales. Cuando vayas ganando quizás unos 30, 40 o 50 pips, obviamente pues también dependiendo del recorrido que tengas predispuesto para tu operación, toma utilidades parciales, es decir, del total de ganancias que vas obteniendo en ese recorrido que va ganando el precio o que va ganando tu operación, toma algunas utilidades parciales, es decir, cierra un porcentaje de esa operación. Está bien si cierras por ejemplo el 70% o el 80% y puedes dejar correr el otro porcentaje restante ya para tener asegurado una parte de esa operación y poder estar tranquilos con el resto de la operación que siga abierta. Y por último, como último consejo que les puedo dar es repitan el proceso una y otra vez. Todos estos pasos, estos obviamente en el medio pues hay muchísimos más detalles que podemos entrar. Sin embargo, la idea es repetir este proceso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que lo logres, hasta que puedas ya sentirte cómodo con la operativa y esto es lo que te permite hacer trading con un trabajo de tiempo completo. Espero entonces les haya gustado el video para esta semana. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.